Te vas a llevar una... Estoy grabando. Ah, me estás grabando, ¿no? ¿Qué daño? Te has hecho daño. Ay. Me dejaba con el contorno. ¡Para! ¡Hola chicos! Bueno, bienvenidos otro día más a mi super canal. Estoy aquí con un invitado super especial. ¡Hola chicos! Es mi novio. Bueno, ya lo sabéis por los interstories. Se llama César. Y... Y nada, ¿qué cuenta que vas a hacer? Tengo que maquillar a esta chica de aquí que no conozco de nada. Que se llama Laura de la Cruz. ¿Qué pesado? Venga. Y voy a empezar por la base. Seguiré por el contor bin. Y bueno, pues acabaré por las cejas, ¿no? En 3, 2, 1... ¡Empezamos! ¡Empezamos! Mientras me vaya maquillando mi querido novio, está ahí Bea detrás de la cámara como siempre y va a ir haciendo unas preguntas. Verás la que me va a liar. ¡Ay Dios mío! César, ¿qué es lo que más te gusta de Aura y lo que menos? Pues lo que más yo creo que es nada. Que nada, lo que más, pues no sé, que es una chica con la que me lo paso bien, me hace reír. Que no me gusta de ella, pues nada. Eso, haz eso. Hago eso. Haz así. ¿En serio? Sí. ¿Pero esto que te pide a ti plástica o qué? Ostras, como esto sea plástica la he enviado. Ah, bueno, voy bien, te lo juro. ¿Vas bien? Sí. Tápame todo, ¿eh? No vale dar pistas, ¿eh? Vale, vale. Y lo que menos te gusta, César, ¿qué es? Lo que menos me gusta de Aura. Sí. Pues a ver. Hay algunos momentos en la vida que se le va un poco la olla, ¿vale? Pero son pocos. Y yo creo que eso nada más. ¿Cómo se le va la olla? Se le va la olla, te digo la verdad. Me hice de todo. Pero yo la quiero un montón, ¿eh? Menos esos momentos... Ay, me lo estás metiendo. Tío, que tengo que concentrarme. Y a ti, Aura, cuando puedas abrir la boca, cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de César? Lo que más me gusta de César es que es como un niño pequeño. Me lo paso también súper bien con él, obviamente. Y cuando está cariñoso también me encanta, porque es adorable. Lo que más es que no tenemos punto medio. Estamos súper bien porque nos queremos mucho, pero estamos súper mal. Y lo que más odio de él, que a veces es mi cabeceta. ¿Cómo lo hagas? Estoy horrible, ¿verdad? ¿Qué me has hecho? Pero que este no era con este. Que lo he mirado en un tutorial. Vale, no. No, porque no tengo... No tienes el corrector. Pues vaya, tela, entonces, ¿para qué me miro el tutorial? Me tienes que decir los instrumentos, ¿no? ¡Uy, Dios mío, me vas a meter el ojo para dentro! Esto es muy difícil, ¿vale? ¿Quién es el más celoso de los dos? Sí, casi Sí Ahora, ahora di la verdad Sí Yo sí me voy a hacer lo que tú Sí, por lo que te has enfadado hoy Dios Bueno, yo creo que los dos, ¿no? No, me gana ella, yo también, pero me gana ella Ay, qué falso Ay, Dios mío ¿Esto qué irá? No vale dar pistas, César Tú, esto espero que esté por la cara La que me va a liar va la que me está liando Ah, vale, ya sé esto que es y tú te lo echas Yo soy un mandado, he llegado, me han dicho, tienes este y este Me ha hecho Aura Es para que me ponga más morena Pues eso es lo que hago Que está bien, te lo juro, dame caso, mira, quita Quítate ya, déjame Que está guapísima Aura, te lo profeta Estoy notando una de pote en mi cara Bueno, ¿y quién lleva los pantalones en esta relación, chicos? ¿César o Aura? Yo 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 Di la verdad Bueno Va por ratos en verdad, ¿eh? Esto está guapísima, te lo prometo ¿Y en los ojos? También hay que echar ahí Sigo ¿A ti cómo te gusta más Aura, maquillado o sin maquillar? A mí sin maquillar Te lo prometo, a que siempre te lo digo Sí Bueno, no sabes ni cómo se abre Exactamente Ah, sí, mira Lo cojo así Sí ¿Cuántas veces me habrás visto maquillar mi que...? ¡Fatality! ¡Dios de Dios! Tío, ¿y yo qué sé Aura? Mira como me vuelvas a mirar así Este sí que me ha gustado Te lo juro ¿Este cómo era? Verás el eyeliner Es que es lo que... Ah, esto es el eyeliner ¡No! ¿Qué va a ser? Que ya quita No me hables Dime que fuera Luego sé yo la bipolar, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tú me has dicho que haga eso Vale, vale A ver, da esto ¡No! Si que era eso Si que era eso Venga ¿Esto es maquillaje? Sí Que me ha echado mucho, ¿no? No, 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 no Te prometo que yo pensaba que iba a quedar peor, ¿eh? De momento no está tan tan mal Acabáis de hacer vuestro primer viaje juntos, ¿no? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de la convivencia? Pues en verdad genial En verdad está bastante bien No, nos hemos enfadado casi ¿Os enfadáis mucho normalmente? Sí Bueno Sí A ver, son tonterías Solo todos los días ¡Ay, cállate! Esto era para los ojos, ¿no? Sí, ¿no? Sí Hostia Me he echado mucho, ¿no? Pero a ver ¿Esto es para esto? Sí Vale Por Dios, mira que me va a llevar A ver, mira, mira allí ¡Oh, my God! Como si fuese pintura, ¿no? De clase, literal Aura ¿Os imagináis juntos en un futuro? Sí Así de esta guisa Sí Oye, tú contesta Sí, sí, sí Ah Mejor no te veas, Aura Aura, ¿esto es para qué es? Para las cejas, mi amor Usted que sea hasta azul Para las cejas, justamente De azul, ¿va? No, tampoco te pases de azul No, las cejas Marrón Eso sí que no ¡Has puesto azul! ¡César! ¿A que tiene que ser lo que yo diga? Hombre, una... Las cejas A ver Madre mía, esto que me da Creo que dices esto tú Está flipante Pero César, por la... Que está bien, déjame en paz Por la ceja César, ¿qué cambiarías de Aura? Todo Es que no, no es broma Pues... ¿Ves? Ella sí que es cabezota Ella sí que es cabezota No sé a quién te pareces Pero... Pero esta no miro Tal como... Tal como está maquillada Te la tienes que llevar a un evento César, ¿qué te parece? Era la parte sorpresa del vídeo Vale, pero yo no voy, ¿vale? ¿Y tú qué cambiarías de César, Aura? Nada, de verdad, nada Yo a veces que se pasa gracioso Hostia, la que me hagas allí Te has dejado la nariz Quieta No sé cómo es, tío Mira Hostia Hoy pa Ya está, me lo vas a dejar así No, voy a pegarlo más Pensar, es que hazle mejor Hazle mejor Es que no sé cómo se hace, tío Desde aquí Hacia... No, vale Pero en lo que es En la línea de las pestañas Pero si no tengo un pulso Tierra el ojo Aura Por tu bien Bueno, pero mejor que el otro está Ah, bueno, pero en verdad Bueno Va, mira, te lo voy a arreglar Déjame en falla A ver ¿Qué haces? Guapísimo, ahora sí Esto, el rímel ¿Y el rímel qué es? Lo de las pestañas Madre mía Que esto es más difícil Tiene más cosas esto Cita, porfa Oye, tú me quieres así Tú me quieres con todo No Así no Tú Aura Déjame Que no, que ahora mismo no te quiero Eso lo puedes borrar Si quieres Sí, bueno Sí, suerte No, que así está mejor Parece Oh, no Ahora te tengo que hacer una cosa Porfa Vale Madre mía, la que he liado Mira la pestaña Lo mejor es tu cara No, la tuya Créeme, la tuya No, tú en serio Tengo los labios gordos Así que solo falta que te salgas César, describe en una palabra Aura Oh, no Es que en una palabra, no sé O en dos Me valen dos La mato Cariñosas, sí César, no, dientes No, no Son parte del labio Cállate ya Aura Que esto es muy difícil Te lo hablamiento Es que lo mío no es la plástica, ¿vale? No, sí, ya Con esas manos Dios, qué fiat Vale, así ya Ya has terminado con el pintalabios Sí Ya está todo Sí Perfecto Y tú, describe en una palabra a César Ya para terminar No sé si es el mejor Payaso Porque es un payaso De los que no hay Es una palabra bonita Y adorable No, no, no me toques ahora Porque Me parece la chusa Oye, no, dame un beso Toca ahora el beso, César Estuvo un parte Dame No, en serio Dame un beso No, en serio Para Ven Besar Que no, te voy a dar un beso así Va, venga, rápido Pero rápido Ni me toques César, ¿estás orgulloso de tu obra? Pues bueno Se puede mejorar Pero lo he hecho con Todo el cariño del mundo Porque es mi novia Y... Y porque me quiere Y la próxima lo voy a hacer Perfecto Habrá que ver unos cuantos tutoriales, eh Sí Pues me he estado mirando Antes de venir Pero Pero Es que me han faltado materiales ¿Qué materiales? Sí, me faltaba el corrector ¿O no? Y con el corrector Ya hubiese solucionado Con el corrector Con el corrector Es como tipe Es el corrector Si os ha gustado el vídeo Que es obvio que os ha gustado Pero por mí No por él Manita arriba Y si no os ha gustado Pues sinceramente No lo quiero Ya lo sabéis Así que Nada, despídete Dales un beso a todos Y diles que me siga todo el mundo Y que se suscriban Que Yo no me suscribiría a este vídeo Que Para César Que sí Que sí Y que os juro que la persona Ahí lo hago perfecto Mucho Y el anillo pa' cuándo 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 Y el anillo pa' cuándo